¡Suscríbete al canal! 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 Es como un sueño En donde nada es verdad ¿Por qué? ¿Te pongo agua? No, o sea me estoy muriendo pero no Me estoy muriendo O sea si pero no O sea como lo explico No, o sea me estoy muriendo Pero no, es que no sé explicarlo de otra forma Me estoy cayendo a la lava Y de repente estoy en los bloques Que puse No fue la derecha Uy tengo lajo Estoy picando cosas y no se pican Yo no tengo Ah si tienes una rayita No me importa Tengo 42 FPS 41 Voy a quemarme ¿Por qué quitas la lava? Mira por ahí ¿Por qué quemas mi? No quemes mi propiedad Es mi propiedad No hagas eso Es mi propiedad Mi propiedad Lo respeto con toda autoridad Pero vamos Mis cosas Mis cosas No Perdón 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 No tenemos OP Ah no verdad Bueno está bien Entonces voy a guardar todas En un En un cofre Que voy a hacer aquí Ok voy a hacer un cofre aquí Y voy a Y voy a Y que voy a hacer Y voy a tirar aquí Todas mis cosas Y voy a agarrar las tuyas Ah la fuiste al nether Eh ya no caben las cosas Ah claro No hay OP No hay OP Me lo acabo de poner ¿Eso es mío? ¡Eso es mío! Que arduo Ese era mío Déjame regresar No espérate Ahorita que están tus cosas ¿Qué? ¿Chico? No esto es mío Ya no sé ni que es mío Ni que es tuyo ¿Qué demonios? Eh No esto es mío Ah ¿Quién sabe? Allá agarra tus cosas Agarra tus cosas Las demás están en el cofre A ver si aprendes a no meterte Con mi propiedad ¿Cuál es mi número? ¿Cuál es mi número? ¿Cuál es mi número? ¿Cuál es mi número? No sé quién tiene el juego Yo no estoy ahí ¿Eso es lo mío? Me falta muchas cosas Pues no sé Agarraste mis cosas Y ya no sé ni que es mío Ni que es tuyo ¿Qué te falta? Me falta Una pechera Las botas Las botas tengo Pero la pechera no Tenía como un stack de oro No lo tengo yo Toma tus botas La pechera no sé Te mato eh La pechera no sé Te voy a dar Esto de oro que tenía Esto de redstone Tres platos Andecita Violita A lo mejor se fue una cueva Que está por aquí ¿Por qué escucho agua? A lo mejor se spawneó Sí, se fue por ahí ¿Dónde está el agua? Mira, está arriba Está arriba de la cueva Adiós ¿Listo? Ah, mira, acá están Tus cosas Aquí está la pechera y todo Tenías una pechera Cobblestone Un palo Un madera Y mucha cobblestone más ¿Mi pechera? Aquí está Yo me voy Mira, por todas las cosas Pongo el pibinventor Y a ver ¿Cuándo es mi número? Lo pongo es kibinventor Y eso sería hacks No, no, no Te maté porque él te lo merecías Por cierto, che, conviene el de fondo De repente se distorsionó todo Qué raro ¿Quién cae él? ¿Qué? Yo te salí Ah, vaya Espera, Panchito Bueno, quedardo, ya me voy Ok, espérate Déjame llegar a casa Mejor el celular aviar Tenía tanto preocupes Porque si quieres Estar jugando un rato Adiós Ya mañana Daré el detect Ok Maña, ¿qué es? No, iba ¿Es el domingo? Ah, pues sí puedo Bueno, la pregunta ahora es Ahora, ¿qué haré? Sí, no, le dejo Bueno, primeramente vamos a hacernos un pico aquí de De diamante Y, pues, ¿qué más voy a hacer? Pues, no sé, la verdad Seguiré cocinando el oro Y no sé, la verdad Ahora, ¿qué hago? Tengo 10 diamantes Y, bueno, en honor a Alejo y a esta serie Vamos a hacer la asada de diamante ¡Oh, Dios mío! Por Dios Bueno ¡No! ¡Me caigo! ¡Uy! Casi eso estuvo cerca Bueno Y vamos a hacerle un tributo La vamos a La vamos a usar Pero no sé exactamente dónde No hay cultivos por aquí Voy a mirar un caballo No, mejor no lo vamos a usar Viendo este caballo Se me ocurrió algo mucho mejor Bueno, ahí dice CodeTipper Pero no maté ninguna vaca Maté un caballo Pero no importa A ver Vamos a ver Me tecafteo No tengo tantos palos Voy a hacer unos cuantos Y hacerle el tributo A la asada de diamante ¡El Dios de la serie! ¡Por ti! Ah, se ve tan hermosa Bueno Vamos a seguir cocinando el villarro Por un drama El no haber encontrado mi hierro Y al final ver la grabación Y darme cuenta de que estaba En mi armadura Y bueno, pues Iré acabando el episodio de hoy Pues ya estamos sin alejo Ya no tiene sentido la serie Así que bueno Espero que les haya gustado Iba a renombrar la asada Pero No nos alcanzó el hierro Así que bueno Espero que les haya gustado Tanto este episodio de hoy Pueden dejar su like Y suscribirse Si les ha gustado El video Y pues Pues eso Tengo varios diamantes Voy a ponerme en el inventario Los diamantes Para que Si entra lejos No me los robe Así que bueno Espero que les haya gustado Este episodio Y hasta otra Chau ¡Gracias!